Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy vamos a seguir con este capítulo número... 12. No sé cómo se verá, ¿así? 12. Del Pokémon negro Random Lock. Pero antes que nada, vamos a presentar acá al gran Chibi Zenin. Chibi Zenin nos está diciendo que por favor le demos like al video, que nos suscribamos al canal si no estamos suscritos y que activemos la campanita para recibir todas las notificaciones del canal que son de los videos de esta serie, de los directos que hay, que son de Pokémon, de Fortnite, de Among Us, de algunos de terror. Y ya está, de momento ya está. Y ya está, de momento ya está. Así que por favor, Chibi Zenin, podés pasar a retirarte. Ahí está, adiós Chibi Zenin. Bueno gente, seguimos con este capítulo número 12 del Pokémon negro Random Lock. Bueno gente, vamos a seguir con este capítulo número 12. Lo habíamos dejado acá, tenemos la oportunidad de capturar un Pokémon más. Y nada, vamos a ver qué tal sale esta captura, a ver si la podemos hacer. Ahí está. Ok, primero lo que pongo de ruta, que es un Wall Rain. Bien, eh. Muy bien. Muy bien. Me gusta que sea Wall Rain. Me gusta que sea Wall Rain. Intimidación tiene papá. Intimidación tiene este Wall Rain. Tengo que capturarlo sí o sí. Yo creo que un Esfera Oral lo va a tocar bastante, pero no lo va a matar. Lo va a tocar bastante un Esfera Oral, pero no lo va a matar. Lanza Llama, más encima tiene. No te puedo creer. Lo quiero en mi equipo. Lo quiero en mi equipo este Wall Rain. Ahí está, sí. Ahora vamos con un... Pulso Drago. Yo creo que Pulso Drago no lo mata. Venganza, genial, me viene espectacular, porque venganza, por más que acumule fuerza, como soy tipo fantasma, no me va a hacer nada. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya es momento de tirar Poké Ball. Si veo que no lo puedo capturar con esta Poké Ball, le voy a meter una paliza. Yo creo que con paliza no lo mato, porque estoy intimidado. ¿Sí? Uno. Dos. Vení con nosotros. Vení con nosotros. Tres. Bien. Gente. Se está armando un equipo terrible, ¿eh? Se está armando un equipo terrible. Bien. Wall Rain. Genial. Vamos a poner un mote. Sí, ya tengo el mote que le vamos a poner. Se va a llamar Shifu. Shifu, te felicito. Que te llevas el mote de este Pokémon. Muy bien, ¿eh? Voy a salir de acá. No quiero quedarme acá mucho tiempo o más. Porque... A ver. Me van a perseguir los Pokémon y todo. Seguramente haya cosas buenas ahí, pero prefiero agarrarlas fuera de cámara. ¿Sí? Vamos a cambiar de Pokémon. ¿Sí? Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a... Zairo. Ahí estamos. Vamos con Zairo. Vamos a tener un combate. ¿Sí? Vamos a tener un combate tranquilo acá. Que no me tires nada raro. Algo que me permita subir un poquito de experiencia sin que me lastime mucho. A ver qué me vas a sacar. Mochilera Lizzy. Salamence. Me acuerdo que te dije algo tranquilo. Menos mal que te pedí por favor algo tranquilo. Ok. Bien. Bien. Espero que no sea un problema. Voy a usar... Pájaro osado. Danza espada. Bueno. Algo le hice. La tormenta lo golpea. Pero tengo que tener cuidado. Tengo que tener mucho cuidado ahora. Porque me lo baja. Me lo baja nada. Zairo muere. Ahora literalmente muere Zairo. ¿Sí? El Rupert también puede llegar a morir. El Kray también puede llegar a morir. Gamer. Son Gamer. Roxana. Vamos con Facu por si me hacen algún ataque tipo... Si me hacen algún ataque tipo normal. ¿Sí? Creo que sería lo mejor. Onda vacío. Menos mal. Menos mal. O luchador. Creo que onda vacío es luchador. Genial. Me lo hubiese hecho pelota. A Zairo. No me lo harían bien. Vamos con Facu. Pulso de Aragón. Danza de espada. Sí. Genial. Gustiate. Todo lo que quieras. El pulso de Aragón te va a matar. No es un Pokémon muy defensivo Salamence. Así que abajo Salamence. Muy bien gente. Muy bien. Ahí está. Sube el 23. Facu. Genial. Y mil puntos para Zairo. Muy bien. Muy bien gente. Muy bien a todos. Ok. Vamos a seguir por acá. Tenemos un combate más. ¿Sí? Tenemos un combate más. ¿No? Contra el señor este de la mochila. Sí. Así que vamos a hacer que por lo menos Zairo suda a algún nivel. Se está quedando atrás Zairo. Mochilero. No sé cómo es. No puedo reproducir ese nombre. Vidril. Vidril. Vidril es bien. Es un muy buen Pokémon Vidril para ser derrotado. Eso quiero decir. Bueno. Vamos con... Voy a hacer un golpe de calor y después un pájaro osado. ¿Sí? Soy más rápido. Eso es bueno. Uf. Lo dejamos ahí. Voto fuego. No me preocuparía. No me preocupa. No. Ahora vamos con otro golpe de calor y ya está. Ya está. Pensé que él iba... A ver. Pensé que un pájaro osado no lo iba a matar. Resquicio. Menos mal. Menos mal. Pensé que moría. Así que no le hicimos mucho daño. Creo que el resquicio es proporcional al daño que le hacemos me parece. Muy bien. Lo dejamos ya casi nivel 22. Se está poniendo a punto Zairo. Vamos a curar acá. ¿Sí? Curar a mi equipo, por favor. Gracias, cura Zairo. Bien, ¿eh? Vamos a seguir por acá. Sí. Creo que hace un día de combate es este. Ok, ok. Cuidado. Que no aparezca Pokémon. Que no aparezca Pokémon. Seguimos, ¿eh? Seguimos por acá. Seguimos por acá. No pasa nada. Mucho combate. Creo que va a haber mucho combate ahora. Ruta 4. Ok. ¿Qué vas a hacer vos, rubia? A ver, ¿hay algo por acá? O estaba así esto. A ver. ¿Me das algo, por favor? No, no me das nada. ¿Me das algo vos? Dame algo. Le mete excavar que sería voto fuego. Bien. Bien. Está bien. Bien. Quiero, quiero, se mete. Quiero, se mete que está ahí. O mete o no, no sé lo que queda. Lo que sea, pero lo quiero. Quiero saber. ¿Qué me va a sacar? Operario Saúl. Yapet. Bien. Yapet está bien. Yapet está bien. El señor Zairo se va a encargar de ese Yapet. El señor Zairo, por favor, aplaste ese Yapet. Onda vacío. Ya está, Yapet. Tuviste tus dos segundos de fama. Pero te metiste con el tipo equivocado. Muy bien. Somos nivel 22 ya. Seguro que quiere aprender. Reflejo. No sé. No sé. La verdad que no sé. No. Es un buen ataque, reflejo, pero no lo quieren. En lo que es mi estrategia no está. En lo que es mi estrategia y como yo sé jugar, no está reflejo. Bueno. Otro operario de... Los cojones más. Operario Gustavo. Gustoso Gustavo. Gastrodome. Bien. Vamos con Zairo. Zairo, Zairo. ¿Qué le vas a hacer? Zairo es el gastrodome. Zairo. Bien. Pájaro osado. Vamos con un pájaro osado. Ahí está. Madre la mitad de la vida. Genial. Testarazo. Aguántalo. Aguántalo, Zairo. Zairo, Zairo. Ok. Bien. Lo bueno que es gastrodome. A ver, testarazo creo que es físico y gastrodome es especial. Así que zafamos por eso, ¿eh? Porque lo pudo haber matado. Lo pudo haber matado. 700 puntos de experiencia. Muy bien. La tormenta zarandea Zairo. Un Timbur. Vamos a cambiar. Por la duda que no tenga ningún ataque de prioridad ni nada. Vamos con Grey. Sí, ahí estamos. Vamos con Grey. Y Timbur. Buenísimo. Vamos con Esferoral. No me tienes nada raro, Timbur. Bien. Muy bien. Rayo hielo. O ese rayo hielo me vendría bien a mí, ¿eh? Me vendría muy bien a mí ese rayo hielo, ¿eh? Te voy a atacar con esto. Porque me gusta joder nada más. Pero te voy a matar. Listo. Debilitado Timbur. Bien. Ahora necesitamos subirles niveles a Grey, ¿eh? Grey necesita subir de nivel. ¿Sí? Así que vamos a poner a Grey. Primero a Grey. Ahí está. Puedo bajar por acá. ¿Cómo puedo bajar por ahí? Ay, no, no, no. No quiero pelear. No quería pelear contra nadie. Igual hice todo mal. iPom. Oh, bien. Un iPom. Vamos a matar ese iPom. Vamos a conseguir un poquito experiencia. Y no me quiero arriesgar a que me... No me deje escaparme. Doble equipo. Igual lo bueno de la esfera oral es que no falla. No falla. Por más que aumente el vacío lo que quieras. La esfera oral te va a reventar el iPom. iPom te va a reventar esa esfera oral. Bueno. En realidad... La tormenta arena te va a reventar. Eso quise decir. No mi esfera oral. Bien. Un poquitito. Tampoco vamos a subirnos. A venirnos muy arriba. Ah, pero ¿por qué otro más? ¡Oh! ¡Waylord! ¡Waylord! Quiero seguir avanzando. Por favor. Escapo sin problemas. Ok. Vamos a meternos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ¿eh? Ay, 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 ay. Uy, zafamos, eh. Zafamos, zafamos. A ver, este Pancho va a querer pelear con nosotros. Quiero chusmear los Pokémon que tenemos. Los otros ataques que tenía. La naturaleza que tienen los dos Pokémon que capturamos. Los tres Pokémon que capturamos. No, los dos. Porque yo ya lo había revisado. Ok. Skill Bloom. Skill Bloom me viene bien para usar. Es volador planta. Así que voy comiendo hielo. Cuchillada. Me acuchillaste. Te lo agradezco. Abajo de Skly Bloom. Y nos va a dar bastante experiencia, creo yo, ¿no? Más, bastante. Nos va a dar experiencia. Ahí estamos. Genial, genial, genial. Muy bien, Grey. Te estás aguantando bien. Tienes que aguantar hasta el nivel 36. 35 creo que es la evolución, ¿no? Ok. Acá está la profesora Encina y Cheren. Bárbaro. Profesor Elia. Ah, hola Zenin. Ven aquí, anda. Cuando Camila me llama y me pregunta sobre las cosas de los Pokémon tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía. Aquí tenéis. Cha-chan. Toma Cheren. Tú también. Ultra Bowls. Oh, me vienen genial. Ok. Tenés que usar una buena Poké Ball. Cuando se encontréis con un Pokémon que quieras tener, después de todo, puede que sea la primera y última vez que lo veáis. Sí, exactamente. Más en un random lock. Aparte de eso, no olvidéis de completar la Dex, ¿vale? Aunque esto suene raro, viniendo de mí. Cuida del viaje. La adelanta. Ah, pero no os preocupéis por la Poké Dex. Voy a tomar algo. Un poquito de agua. Ahora sí. Pero no os preocupéis por la Poké Dex porque no tenéis nada que hacer. Bueno, uy, ya está. Qué pesada, vieja que sos. Me embola cuando me la nací. ¿Para qué empezamos nuestro viaje, Profesora Encima? Nos dio un Pokémon y una Poké Dex. O, por lo menos, eso es lo que parece. Pero, por cierto, es que nuestras madres querían que viajáramos por el mundo. Se arruinó con el Profesora Encima y encima le encargaron que se hiciera esto. Mi madre me lo ha contado todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Zeny, ya lo tengo. En la ruta de 4 hay un Pokémon que no hemos capturado. Si lo hacemos, será una buena forma de mostrar el agradecimiento. A todo esto no creo. Bueno, ya capturé todos los Pokémon y quiero seguir y quiero pelear, ¿sí? Dame algo, por favor, viejito. No, no me diste nada. Gracias. Te agradezco. Gracias por nada, viejito. Ok, Ciudad Mayolica. Ok, ¿y acá qué pasó? Esto es interesante. Oye, tú. Sabes dónde está la guardería, ¿no? Ja. Que sepas que somos del equipo Plasma. Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente. ¡Juá, juá, juá! En la guardería debe haber un montón de Pokémon. Nos vamos a quedar con todos. Anciano, ¿pero qué estupideces estás diciendo? Ah, tú que tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte. Ayúdame, por favor. El equipo Plasma. Como se te ocurre el Interpronente, te quedarás sin Pokémon. Papá. Papá. ¿Qué te haces el Piola? ¿Te haces el Picante conmigo? Con Zenin. Tengo que ganar de YouTube, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ok, saca a Crobat. Saca un Crobat. Yo saco a Grey, papá. Bueno. Miento lleno. ¿Milis? No sé qué es. Ha suprimido la habilidad de Grey. Ok. Bien, le bajamos la velocidad. Vamos a usar otra vez más. Viento hielo. Aguante. Me parece genial. Ahora sí voy a hacer más rápido que ese Crobat. Con el viento hielo este. Porque le voy a bajar por dos la velocidad. Ya está reducida a la mitad. Sí. Espectacular, espectacular, ¿eh? Bueno, y otro viento hielo más. Ahora sí voy a hacer más rápido. Y abajo. Abajo Crobat. Buenísimo. Crobat abajo. Sí. Mil puntos de experiencia. Asumimos a nivel 23. Es muy bueno eso. Muy bueno. El Lisbani. La planta. Cambiar de Pokémon. Ahí pondría a Zyro, ¿eh? Les juro que hubiese puesto a Zyro. Pero vamos a ir con Gamer. Vamos a usar un Vendaval. Y nos vamos a encargar de ese Pokémon. Nos vamos a encargar de Celibani. Le hacemos un Vendaval que va a ser por cuatro. Vamos a usar un Vendaval. Vamos a usar Vendaval. Acuajet. No me hace ni miércoles. Siete PS. Vendaval falla. No importa. Seguimos con Vendaval. Ha usado Acuajet otra vez. Vendaval. Ahí está. Es por cuatro. Y abajo Celibani. Que no tiene mucha defensa tampoco. Ah, bajísimo. Genial. Genial. Muy bien, ¿eh? Casi que sube al nivel 23. Estamos subiendo bastante rápido. Hay que tener... Está bien y hay que tener cuidado. Pero tú de qué vas. Por ahora nos vamos. Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones. Ok. Gracias. No le hagas caso a esos tipejos. Y acepta esto, por favor. Tenía pensado hacer turismo. Oh, con la bici. Dieron la bicicleta. Nos dieron la bicicleta. Buenísimo. Sí, 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 sí. Trajo la guardería de la ruta 3. Si tienes algún problema donde quieres que te cuidemos. Pásate cuando te parezca. Bueno, dame la bici y ya está. Y voy a ver los Pokémon, ¿eh? Tengo ganas de ver los Pokémon. Oye, señor. ¡Ay, qué pesado, Abel! Quiero ver los Pokémon. La profesora encima dijo que hay un montón. De sitios que ven en Ciudad Mayólica. Está en el parque de atracciones. La cancha. El gran estadio y demás. El metro de batalla. Yo quiero pasarme por el teatro municipal. Nos vemos. Bueno, yo me voy a pasar primero por el centro Pokémon. Si no me aparece nadie más, me voy a pasar por el centro Pokémon, ¿sí? Un payaso ahí. Vamos al centro Pokémon. Vamos a curar nuestros Pokémon, ¿sí? Y vamos a chusmear lo que hay ahí. Vamos a ver qué ataques tienen ese Larritar. Sí, vamos a ver qué ataques tienen ese Larritar y ese Wall Rain. Sí. Ok. Ok, ok, ok. ¿La PC de Alien? Sí. La PC de Alien. Mover Pokémon. Vamos a chusmear acá. Ok, acá teníamos... Vamos a poner acá en datos y vamos a cambiar. Lo tenemos capturado en la Ruta 4. Sí, tiene Cometa Draco, tiene Trueno, Placaje Eléctrico, Meteorobola y, digamos, una naturaleza... Sombra Trampa, la habilidad que no me acordaba. Muy situacional, pero va a cambiar. Espero que sea algo bueno. Bien, ¿eh? Digamos, yo creo que está bastante bien. Tiene una naturaleza que... A ver. No le mejora ni le empeora nada. ¿Sí? Acá está el arma secreta. Ok, a ver, Larritar. Nos salió atacante especial, Larritar. Larritar, ¿eh? Ojo compuesto. Aumenta la precisión. Uh, está buena. Esa habilidad está muy buena. Nos salió atacante especial. No me molesta. No me molesta porque Tiranitar puede ser un Pokémon mixto, ¿sí? Puede ser un Pokémon mixto, Tiranitar. Así que está bien. Puedo, digamos, puedo... Eso quiere decir que si tiene una naturaleza así, puedo meterle ataques físicos y ataques especiales. ¿Sí? Eso es muy bueno. Tiene Terratemblor. Ok. Tenía bola sombra. Tenía un web set de movimientos, ¿sí? Tenía un muy buen set de movimientos. Sustituto también. Genial. Y a ver, acá está... Amortiguador. Tiene amortiguador, papá. Tiene amortiguador. Lanzallamas. Venganza. Y falto portazo. Falto tortazo. Eso. Muy bien. Qué buen equipo, ¿eh? Vamos a ver si acá puedo aprender algunas MTs. Vamos a ver si puedo aprender a comprar unas MTs. Creo que por acá podía comprar MTs. Yo sé que había en ciudades que podía comprar. Ahí está. Tenemos MTs a la ventaja. A ver qué tenés. Rayo fusión. Agilidad. Represión elemental. Vamos a ver. Remolino. Remolino no me sirve. Rayo fusión. Sí, este rayo fusión creo que es de los legendarios. Agilidad que, bueno, aumenta la velocidad. Represión elemental. Devuelve el objetivo. Un ataque recibido con mucha más potencia. Bien. Distorsión. ¿Tengo algún tipo de dragón? No, ¿no? Y ciclón. Ok. Muy buenos ataques. Quiero decir, muy buenos ataques. Primero voy a comprar rayo fusión. Sí, vamos a comprar rayo fusión. Ahí está. Beso dulce, causado en función. Represión elemental. De momento no. Y la otra debería comprar distorsión. ¿Sí? Debería comprar distorsión. Ahora, ¿quién le puede enseñar rayo fusión? Creo que es físico, ¿no? Rayo fusión es físico, ¿no? Rayo fusión sí es físico. Que lo pueda... 100 de 100. Buenísimo. Como un terremoto, pero de tipo eléctrico. A ver qué lo puedo prender. Oh, bien. Acá se lo puedo enseñar a gamer. Sí. Vamos a enseñárselo a gamer. Sí, que olvide algo ya. Voy a sacar el contoneo. Bien, aprender rayo fusión. Es que es clave. Sí. Podría aprender también represalia mental. Sí. Yo creo que podría aprender también represalia mental. Porque gamer lo que tiene es un Pokémon lento. El gamer es un Pokémon lento. Y represalia mental lo que tiene es que... Devuelan el objetivo, el último ataque recibido. Pero con mucha más fuerza. O sea, ya estoy asumiendo que le van a pegar primero a gamer. Y que le voy a doblar el ataque. ¿Sí? Yo creo que le puede servir. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ver si lo podemos enseñar, ¿no? Pero... Pero bien, ¿eh? Represalia mental, ¿dónde está? Tipo acero. A ver. Uh, qué bueno. Lo puedo aprender, gamer. Gamer, lo puedo aprender. Genial. Genial, 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 genial. Genial, 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 genial. Y sacamos disparo espejo. Sí, vamos a sacar disparo espejo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y vamos a enseñarle a Clefable si puede enseñar a aprender Fogonazo. Puede aprender Fogonazo, puede aprenderlo, ¿no? Para saber, para saberlo si podía. Y a ver qué más, qué más puede hacer. Eh, Boto Fuego. Tiene muy poca potencia. Pero vamos con Rayo Fusión, que se lo vamos a enseñar a Zyro también. Para que tenga un poquito más de variedad de movimientos. Sí, más coberturas. Vamos a sacarle, eh, Tóxico. Vamos con, con Tóxico, porque. A ver, entre un Tóxico, que le va sacando a poco. Y tiene 90 de precisión. Y un Rayo Fusión, me quedo con Rayo Fusión toda la vida. Muy bien, muy buen MT, que dio un salto, hizo dar un salto importante a todos mis Pokémon, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, vamos a dejar este capítulo 12 hasta acá. Ok, gente, resumen del capítulo rapidito. A ver, otro capítulo impecable, a mi punto de vista. Se capturó un Pokémon muy bueno con intimidación, con un set de movimientos, que tiene amortiguador. Todo es una bestia en el Wall Rain. Y, nada, a ver qué más. Después, bastante firme, estuvimos en los combates. Estuvimos bien en los combates. Otra vez, no se perdió ninguna vida. Seguimos bien, con pies de plomo esto. Y bueno, es el camino, ¿eh? No puedo creer que vayamos 12 capítulos. Creo que nunca ni yo jugando así solo... Ahí está. Nunca ni yo jugando así solo, jugué también un Random Lock, ¿sí? Capaz es porque atrapé buenos Pokémon, pero también yo creo que tomé buenas decisiones, ¿sí? Porque hubo momentos medio complicados que, por más que tengas buenos Pokémon, si no los sabés manejar, te pueden viajar a bajar un equipo. Creo que no hubo muchos fails en la serie. Y eso es lo que me está llevando. Y tampoco críticos, ¿no? No hubo ni muchos fails, ni muchos críticos que me están llevando a que tenga este buen rendimiento en la serie. Así que, bien. Así que, bueno, ya sabéis que si les gustó el video me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. También pueden seguirme por mi Instagram. Pueden buscarme como zenigaming. Y si el video les resultó entretenido, con su permiso, me despido y ¡Adiós!